Frustrado en este caso, gracias José Ramón. Seguro que todos conocen el azafrán del giloca, ¿verdad? Es famoso por su calidad, también por su elevado precio. Pero, ¿sabían que antes de las hebras y de la flor está la cebolla? Beatriz lo ha comprobado. Esto es un rusal que se utilizaba antiguamente con las caballerías para sacar la cebolla del azafrán o para otras faenas del campo. Y como ya las caballerías desaparecieron, pues lo hemos adaptado al tractor. Tractor, pero con todavía el apero antiguo de las caballerías. Hemos abierto el surco, ¿ves? Y ahora se busca, se da un golpe. Salen un montón. Y aquí salen todas las cebollas. Y de ahí ya es lo que nosotros conocemos como la flor de la azafrán. Y ahora ya hay que esperar todo el verano, hasta octubre, que vuelve a salir de aquí la flor de la azafrán. Hay un dicho, ¿no?, sobre el rusal, ¿qué dice? Eres más de pueblo que un rusal. Porque ya no se usa. Simplemente tú, ¿no? Porque ya no se usa, no, porque es muy rústico. Es muy rústico. Por eso, no por otra cosa. Mira, ¿ves? Y también hay trozos de tierra que hay un hongo, que es la enfermedad del azafrán, que se pierde la cebolla porque ese hongo la pudre, ¿sabes? Y en este trozo, pues tiene la enfermedad esa. Mira, ¿ves? Esta cebolla ha muerto toda. Está toda podrida. Si esta cebolla no la sacáramos, es como una enfermedad que se va extendiendo y... Y mataría a todas. Y prácticamente desaparecería a todas. ¿Hay mucho que se ha perdido aquí? No, dos trozicos, este y otro trozo por arriba. Manuel, salen muchas, ¿no?, en este campo. Muchas. Lo que yo digo, que la postura no es muy buena, ¿eh? No, esto es un poco... ¿Duele la espalda? Hombre, si está uno acostumbrado, no. Rafael, ¿cuál es el mejor momento del día para recoger? Pues por la mañana temprano, antes de que venga la calor. Si no, luego ya con el sol, man. Si no, luego ya se hace pesado. ¿A qué hora empezáis normalmente? Empezamos sobre las 7 de la mañana. ¿Madrugón? Sí, madrugón, estamos acostumbrados. Todas las faenas son tempranas, aquí. ¿Influye mucho el tiempo en la cebolla, en la lluvia, si hay muchas, si no? Por supuesto, aunque es una planta de seca, ¿no?, ¿sabes? Si los años son secos como desgraciadamente estos años, que había sequía, la cebolla se queda pequeña y no da fruto. Esta de este año, pues, fíjate. ¿Esa es buen tamaño? Demasiado. Exagerado esta, ¿no? Está demasiado. Hoy he aprendido una cosa más, que antes de las hebras y de la flor de la zafrán, está la cebolla. Claro, Beatriz, de algún lado tiene que salir esa flor, pero además hemos sacado la cebolla, pero el proceso no ha terminado, tenemos que seguir haciendo algo, ¿no? Para nada, para nada ha terminado, Ana Victoria. ¿Lo estás viendo lo que estamos haciendo ahora? Porque, claro, yo y Leoncio nos hemos venido del campo a casa. Leoncio, con todas las cebollas que hemos cogido ahora, ¿lo que estás haciendo? Pues aquí estoy con el porgadero, quitándoles un poco la tierra para facilitarles a las mujeres... Recoge mucha tierra cuando la recogéis, mira la cantidad de tierra, la tenemos aquí abajo. Y así ellas, pues, trabajan mejor el esfarfollar. Pues vámonos para allá, porque tenemos a todas las mujeres trabajando, que vamos, no paran, ¿eh? No paran, te aviso. Porque llevan un rato aquí, que yo digo, en casa igual no saben, porque yo no lo sabía, no tenía ni idea lo que es, esfarfollar. Sí. Esfarfollar, ¿qué es lo que es esfarfollar, Victoria? Pues limpiar las cebollicas estas. Se quita el culo, que es esto, que es la cebolla del año pasado, que se ha mermado. ¿Este es la del año pasado? Sí. Y se le queda claro el culo ahí y se quita. Y se quita y se limpia todo el alrededor, la farfolica. ¡Hala! Y se queda limpia. Bien limpia. No hay que limpiarla, no hay que pelarla, ¿no? No, 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 no. Porque si no, no saldría. Si se queda blanca, no vale. No vale, así un poquito, quitarle lo de encima y ya está. Eso, eso. Oye, qué bien lo están haciendo. Yo quiero que veas a una victoria. El delantal que se ha hecho aquí, Manuela, porque a mí me ha encantado. Este delantal que lleva Manuela, que ha dicho, este de usar y tirar. Sí. ¿Por qué para qué limpiarlo? Claro, así no se lava. Así, con una bolsa de basura y unos imperdibles. Y delantal. ¿Y ya tenemos delantal? Sí. Listo. Y es que están aquí atareadas. Se decía, mira, por ejemplo, tenemos aquí a Hanna. Hanna ha aprendido a esfarfollar hace dos días. Y lo hace estupendamente, que tiene ya una destreza ella con las manos, que para qué. Y, Mari Carmen, yo digo, aquí las estáis separando, ¿no? Las más grandes, las más pequeñitas. La más grande de la pequeña, claro. ¿Y qué les quitan, Beatriz? El que les quitan, pues les quitan el culo, que es lo que veíamos, que es la cebolla del año pasado. Y es la que no vale. Únicamente el culo y un poquito el farfollo, que es esto que queda como... Que eso no vale. Como pelusa, que digo yo. Exactamente. Todo lo malo, digamos, ¿no? Las separan. Ha sido buena cosecha este año, ¿no? Sí. Han salido muy gordas. Buena. Voy a intentar meter la mano por aquí, porque... Mira esta, qué grande. Qué dimensiones. Me decía Mari Carmen, que no me confunda yo de nombre. Cuando acabáis de esfarfollar todas las que tenéis... Una sopeta. ¿Una sopeta os vais a hacer? ¿Ya la tenéis preparada? Ya la tenemos preparada. ¿Todos los años es así? Todos los años. Porque es que aquí hay mujeres que me han dicho que llevan esfarfollando toda su vida. Vamos. Sí, toda vida. Esto aquí en el Giloka es como comer todos los días, ¿no? Como comer patatas. Igual. Pero eso no se hace en esta época del año, ¿verdad Beatriz? Solo en esta, porque además esto lo plantamos. Lo vamos a plantar y lo que va a salir es la flor de la zafrán en octubre. Lo plantamos ahora y yo, a ver si me acerca Pablo lo que tenemos por aquí. Esto es lo que va a salir, que todos lo han visto muchas veces, lo hemos sacado un montón de veces. De esta cebolla, esta flor de la zafrán y sus hebras, que son lo más preciado aquí en el Giloka, Ana Victoria. Sin duda, el famoso azafrán del Giloka, conocido en el mundo entero y no estamos exagerando por su calidad. Gracias Beatriz, desde Fuentes Claras. En una atracción como esta que están viendo, perdió hace unos días una niña zaragozana un ojo al salir despedida y chocar contra una caseta. Hoy le han dado el alta. Enseguida, hablamos con la familia. Pero cada semana, ya lo saben, nuestros manitas afrontan un reto. Joaquín David, buenas tardes. ¿A qué nos enfrentamos hoy? Buenas tardes, Ana Victoria. Aquí estamos con Joaquín, luchando con esta puerta de balcón de la alcoba de la princesa de San Blas, que la tenemos aquí al lado, más conocida como Eva, que es nuestra productora, que nos ha dejado su alcoba para trabajar.